Con el objetivo de clasificar a Guatemala a la Copa de Oro 2015, el argentino Iván Franco Sopeño asumió el mando de la selección nacional y fue presentado en conferencia de prensa por Brian Jiménez, presidente de la Federación de Fútbol. La Copa Centroamericana de Naciones de la UNCAP será el primer torneo en el que Sopeño dirigirá al azul y blanco, quien dejó la dirección de comunicaciones, club con el que ganó recientemente el tetracampeonato de la Liga Nacional. Junto a Sopeño trabajará Mario Acevedo como su asistente, Rubén González será el preparador físico y eventualmente Iván dijo que le pedirá apoyo a José Emilio Mitrovich. Sopeño aseguró que después del torneo de la UNCAP que se realizará del 3 al 13 de septiembre en Estados Unidos, decidirá su continuidad con la selección. ¡Gracias!